¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el book haul del mes de mayo y el mes de junio, porque es que de verdad, o sea, en qué cabeza cabe, no me había acordado en grabar el book haul del mes de mayo, así que me he dado cuenta de que no lo había grabado, así que lo tengo que grabar. Así que os he juntado los dos book hauls. Así que nada, vamos a empezar, que son bastantes libros los que os tengo que enseñar. Empiezo con los libros que conseguí en el mes de mayo. Conseguí La magia de ser nosotros de Elizabeth Benavent, que es la segunda parte de la biología de Elizabeth Benavent, que es la magia de ser Sofía. Así que os dejaré por la i el wrap up, por si no lo habéis visto, para que vayáis a verlo. Lo mismo digo con este libro porque es El príncipe roto de Derinwad, que es la segunda parte de la trilogía de La princesa de papel. Ya sabéis que este libro me gustó bastante, así que el resumen, ahí, arriba, en la i. Otro libro que llega a mis estanterías es Replica de Lauren Oliver, que es un libro bastante especial porque, mirad, por un lado está la historia de Gemma y por el otro lado está la historia de Dira. A ver si lo leo en el mes de julio y si no, pues para el siguiente, en este veranito, poder leerlo. Aquí os enseño un libro súper, súper especial para mí porque lo he disfrutado mucho y tengo muchas ganas de hablaros de él. Pero hasta que no llegue a agosto en el wrap up de julio no os voy a poder decir nada, así que ¡ah! ¡me muero! Este encuentro es la segunda parte de Alianzas, de Iria Geparente y Seren M. Pascual. De verdad, o sea, ¡qué libro! ¡Me ha encantado! Este libro es uno de mis favoritos en este año, 2017, porque de verdad, o sea, ha sido súper genial. Genial, genial. Os lo recomiendo muchísimo. Si me seguís en mi canal de vlogs, que es Andrupis Vlogs, habréis podido ver cuando subí el vídeo de las compritas con Alba, que ella me regaló unas cosas muy especiales. Bueno, me regaló su edición de tapadura de la primera parte de la saga esta de que hay muchos libros, que es Un amante de ensueño, de Seril Kenyon, ¿qué se dice así? No sé. Es un libro que, bueno, me hizo hasta llorar, o sea, no me lo esperaba. Y digo, pero ¿por qué me das la edición en tapaduras? Y es que es súper especial para ti. Y nada, aquí la tengo y espero poder leerla muy pronto porque tengo muchísimas ganas de leerlo. Y también me regaló tres novelas porque a ella le gusta mucho leer este tipo de novelas, esas cosas, y bueno, me regaló La tentación era para él. También me regaló Un trato con el jeque y Mucho más que un amigo. Bueno, estas novelas se leen en nada. Yo creo que en este mes de julio, en vacaciones y demás, pues las leeré. Así que muchísimas gracias, Alba. Os dejaré su canal en la cajita de información, por si no la seguís, pues la que la sigáis. Y eso, que muchas gracias. También conseguí La ira y el amanecer. El hype es muy grande con este libro, ¿vale? Quiero leerlo pronto, pero a la vez quiero que salga la segunda parte para ponerme con la segunda parte, pero bueno, supongo que en estos meses de verano pues lo lea y ya os contaré qué tal, pero tengo muchísimas ganas de leerlo. Estos dos libros me los compré en Barcelona cuando fui a ver a Alba y bueno, son los libros de Elisabeth Benavent, que ya os dije cuando leí La magia de ser nosotros, que quería reencontrarme otra vez con la autora, y como no había leído estos libros y me los había recomendado un montón, pues dije, venga, pues los voy a leer. Es Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia en edición bolsillo, que a ver cuándo los leo, porque sé que cuando empiezo a leerlos no voy a poder parar, así que a ver cuándo encuentro el momento. También me llegó Seduciendo al Príncipe de Amanda J. Queiroz, que es un libro autopublicado por la autora, que bueno, ya tenéis la reseña en el canal también en la, si os queréis pasar, lo tenéis en la i. Me encanta la portada, toda la edición es súper bonita, súper preciosa, que muchísimas gracias a la autora por darme la oportunidad de poder leerlo. Y por último, en el mes de mayo, pero no menos importante, es el libro de Nunca digas siempre, de Jennifer Larmentz, que está leído, pero está en el mes de eso, cuando suba el wrap-up de julio lo veréis, porque lo he leído en este mes, así que pues nada, no os puedo contar mucho, pero que pronto pues tendréis la reseña en el canal. Y ahora os voy a enseñar los libros que me llegaron en el mes de junio, o que conseguí en el mes de junio, obviamente. Cuatro de ellos ya los habéis visto en el vídeo del unboxing que subí al canal, que en el cual os enseñé El reino de Amanda Stevens, que ya sabéis que es la segunda parte de La restauradora, así que espero leerlo prontito. También en el unboxing visteis Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que espero leerlo también prontito. También conseguí Semi Humana de Jennifer Larmentz, a ver si lo leo también, tengo mucho por leer todavía. Y también Kiss Me de El Kennedy, que tenéis la reseña también en el canal por ahí. Y gracias a la editorial Planeta, pues me llegaron las tres últimas partes que me quedaban de la edición en tapa blanda de Cazadores de Sombras, que tenéis una entrada en el blog, que os la dejaré en la cajita de información para que veáis un poco más la edición, las portadas y todo eso. Y nada, como podéis ver, pues me llegó el cuarto y el quinto y el sexto libro, que bueno, como podéis ver, las portadas y todo eso son preciosas. Y es que me hace mucha ilusión porque así voy a poder seguir ya leyendo estos libros, porque los estoy leyendo en esta edición. Y es que son súper chulas y además es que son súper baratas estas ediciones, así que de verdad, si nos habéis hecho con ellas y sois fans de Cazadores de Sombras, pues ya sabéis. Y nada, hasta aquí el book haul de libros tan acumulados. De verdad, que es que no sé qué me dio en la cabeza porque yo pensaba que había grabado el book haul de mayo y nada, y digo, ¿dónde está el book haul de mayo? Y no lo veo en el canal, y digo, si es que no lo he grabado. Así que nada, pues le tenía que grabar todo junto porque no iba a hacer dos book hauls. Que espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que hayáis pasado un buen rato. Y que nada, que os dejaré todas esas cositas que os dije que os iba a poner por ahí, la cajita de información, pues. Os lo dejo todo ahí y que me podéis seguir si queréis en todas las redes sociales y todas estas cosas. Y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Adiós!